Música Música Εσύ δε μόνο το ακύβον, εσύ δε μόνο έναν Ότις νοήζω είσαι συνέρετε πάγω το αίμα Μουσική 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 Locké en el auto, gol en el auto, gol en el auto, Eros a pesar de ti que la carretera es oce Eros a pesar de ti que la carretera es oce Y en un hílio persoproso 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!